Ciudad Real tiene unos orígenes muy antiguos, más incluso que la carta a Puebla de Alfonso X el Sabio. Hablamos de tiempos del Homo Antecesor, por lo menos. 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 Con Benito y su mochila vamos a conocer los inicios y el rico patrimonio ciudad realeño, empezando, entrando por la Puerta de Toledo. Bueno, pues miren ustedes, empezamos una nueva temporada con la mochila y después de recorrer varios pueblos de la provincia, yo tenía mucho interés en hacer una mochila aquí en la capital, en Ciudad Real. Y al leer este libro, pues me he dicho ahora es la ocasión porque en él habla sobre la historia de su fundación de Ciudad Real. Se llama El abrigo de la corona. El abrigo de la corona es un libro exactamente de lo que he dicho que habla de la fundación de Ciudad Real. He hablado con su autor, Domingo Sánchez, y se ha brindado a explicarme lo que escribe en el libro y cómo lo ha hecho y todo eso. Así que lo tengo por aquí, le voy a juntarme con él y vamos a ver si lo conocemos. Estaba comentando, Domingo, que tenía mucha ilusión por hacer una mochila en Ciudad Real y mira por dónde, espérate, mira por dónde, ha llegado a mis manos el abrigo de la corona y la verdad que la portada es magnífica. La he leído, me ha enganchado, lo he leído de un tirón porque me ha gustado mucho y me he dicho, ¿y por qué no aprovecho ahora o nunca de hacer una mochila en Ciudad Real? Así que te agradezco como tú y además, te voy a decir una cosa. Al conocerte ahora, yo pensaba que eras una persona mayor, porque normalmente los escritores con barba, pelo blanco y todo eso, pero has visto que eres una persona jovencísima. Y en primer lugar, ¿cómo estás atrevido a escribir este libro de la historia de Ciudad Real? Pues es fácil, hay gente que se preocupa mucho con las tradiciones, que es culo inquieto, que trata de averiguar, no conformarse con nada. Y yo, cuando llegué a Ciudad Real aproximadamente hace ocho años, me dio por sumergirme en la historia de Ciudad Real, que es muy bonita, y me dio por lo que yo fui aprendiendo, darlo a conocer al resto de la gente, pero no de una forma tipo libro de historia, que no tiene nada que ver, sino de una forma fácil, amena, como tú has dicho, que dé opción a inventiva, aparte de que esté basado en documentos históricos, en hechos históricos. Y, bueno, pues surgió la novela, surgió una novela que hasta el día de hoy, pues, está teniendo muy buena acogida, la misma impresión que te ha causado, en líneas generales, está causando al resto de la gente que la está leyendo. Sí, 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 sí. Y, bueno, sobre todo lo que trataba de dar a conocer era eso, pues, la historia de Ciudad Real. Pero no solamente con los orígenes que es lo que nos trae hoy aquí, sino ya hasta la actualidad. De hecho, que la segunda novela en breve también está, ahora se está cociendo en la editorial y en breve también de la larga. Me ha causado impresión. Y me ha encantado que me haya citado aquí, porque estamos justo en uno de los monumentos más representativos, o el más representativo de Ciudad Real, la Puerta de Toledo, el que mejor se conserva. Y estamos, además, en la zona del Camino Real, que durante siglos, igual que ahora existen las autopistas, las autovías y demás, estamos en el sitio de una de las vías de comunicación más importantes de la península. Y debajo de un monumento que, a vista de cualquiera, es una maravilla. Bueno, y otra cosa que te quiero yo preguntar, Domingo, así brevemente, un hombre tan joven como tú, no ser manchego. Sí. O según, debo entendido, no eres manchego, eres andaluz. Sí. Vienes a Ciudad Real, llevas poco tiempo y te interesas en ese... ¿Qué? No lo entiendo. Es que... Tan joven y ya, queriendo meter la mano en la historia. Como se dice, por ahí, habemos gente para todo. Sí, sí. Habemos gente para cada cosa. Y yo, por circunstancias de mi vida, he sido nómada. No he sido, lo que te decía antes, culo inquieto, no he parado en ningún sitio nunca. Sí, sí. Por las circunstancias de estudio, circunstancias laborales. Y, circunstancialmente, recaí en Ciudad Real, de Calé a Ciudad Real. Siempre donde me he tratado de ir, me he tratado de mimetizar, de conocer las tradiciones y tal. Para escribir un libro solamente hace falta una cosa, que es tener tiempo y ganas. Y ganas. Y llegó, se dieron todas las coincidencias, que tuve tiempo y ganas. Y documentarse para ello. Y, efectivamente, trabajárselo. Bueno, después de estar aquí en este monumento tan emblemático de Ciudad Real, de la provincia, me tienes que llevar a otros sitios más, ¿no?, que hablas en el libro. Pues mira, si te parece bien, estamos en lo que queda del siglo XIII, de la fundación de Ciudad Real. Si te parece bien, podemos ir a la catedral, de la catedral de Ciudad Real, que todavía se conserva del siglo XIII la Puerta del Perdón. Pues si te parece bien, lo vamos a pegar. Pues encantado de acompañarte y volver a la enseñanza. Pues vámonos. Venga, vamos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Te presenta Benito. Encantado. Bueno, pues nada, que este hombre es el que me va a explicar un poquito lo que es la historia de la catedral. Jorge, me ha dicho que te llamas, ¿verdad? Me llamo. Jorge, bueno, Jorge, cuéntame el inicio de la catedral. ¿Es de la fundación de la ciudad o viene posteriormente de Alfonso X, inició...? Se inicia precisamente en la época de Alfonso X, lo que pasa es que luego hay modificación, hay realificación y al mismo tiempo ampliación. La catedral que estamos actualmente viendo es del siglo XVI, 1500-1514, aproximadamente cuando era cubierta con la bóveda interior. Ajá. En el cual se puede decir que es la que tenemos enfrente. Y luego después, el único vestigio más antiguo de la época de Alfonso X el Sabio es la portada que tenemos a nuestra espalda. Ahí aparecerá mezcla de estilos, como es la columna, como es el arco. Cual que duraría muchos años en construirse, eso no se construyó en el reinado de... Y entonces, al hacer los tres barrios, el de la iglesia, el de San Pedro, Santiago y la Santa María, luego ya se añade el apellido de Santa María del Prado, porque aquí se mezcla la leyenda con la documentación. O sea, sí, sí, no, sí, que sí, que no ha tenido acuerdo. Bueno, y entrando ahí en la leyenda que dice, Jorge, yo he leído algunas... documentándome para la novela y tal, pues hay una curiosidad que es, por ejemplo, los arcos, los arcos rebajados. Un arco rebajado construido en aquella época tendría que ser un arco perfectamente labrado, perfectamente uniforme, y los arcos que tenemos aquí arriba no son esos arcos que corresponden a aquella época. Por eso he dicho que ha sido reivindicada, que ha sido modificada y ampliada. Entonces, lo que extraña es esta mezcla de estilos, el arco, como acabas de decir, en el segundo periodo gótico, es el arco completamente triangular, mientras que el isósceles es en el primer periodo. Y Alfonso X el Sabio empieza la fundación de la ciudad en el 1255 con documento de 1262, que es la crónica, hasta que fallece. Y de ahí que se vaya ampliando y modificando. Y incluso, si me permite, las piedras, se comenta, o según los estudios que hemos estado viendo, que yo he estado viendo, se dice que era piedra recuperada del arco, porque evidentemente al estar en una zona donde había muy poco material primario, en este caso la piedra, pues muchas de las piedras que estamos viendo ahora mismo es de las que formaban parte de aquella ciudad que se pretendía de construir. Sí, habrá visto que también pertenecen, y hay señales de que los canteros, y al mismo tiempo, cerca de la Fuera Toledo, había una cantera con material de piedra de caliza para los monumentos a hacerlos activar. Sí, porque por aquí la cantera que había piedra eran muy pocas, se tenían que abastecer de otros sitios. ¿Y eso lo que hay? Pues yo quiero... ¿Se puede ampliar más? Sí, hombre, claro, tiene mucha historia, por supuesto, no tenemos mucho tiempo. Mira, Jorge, lo que sí quiero enterarme es el inicio, el inicio de la... fue dentro de la muralla ya que existía, en Villarreal, que se llamaba entonces, ¿ya se empezó a edificar la catedral de esa época? Sí, sí, empezaron los primeros pasos, efectivamente, pero claro, de esos primeros pasos, de esa primera época, que es contemporánea, Alfonso X el Sabio, prácticamente no tenemos nada. No tenemos nada. No se puede decir... No hay documentación para ilustrarse, y esto sí. El resto arqueológico no hay nada. Y luego, el ser una iglesia católica también influiría, porque claro, aquí estaban tres culturas. Estamos precisamente a los pies de la ampliación de la cristiana con límite de la morería. De la morería. En estos momentos. Y luego la... La aristocracia, que es San Pedro, y luego después la judería, que es Santiago, ampliándola hacia el noroeste que estamos aquí, concretamente. Bueno, Domingo, si tienes algo que añadir, si no me tienes que llevar a otro sitio, qué interesante la historia. Pues sí, la verdad es que... Me gustaría escucharte más, pero claro, la televisión es así, lo broma. Es una pena que no se conozca mucho más, pero Ciudad Real tiene pocos vestigios del pasado, pero tiene muchísima historia. Lo que pasa es que es una pena que se haya ido perdiendo toda parte de su historia arqueológica. No, no se ha perdido nada. Arqueológica, sí. Yo digo que la historia de Ciudad Real está soterrada, porque evidentemente se puede perfectamente decir aquí empieza este barrio, aquí termina este otro, aquí estaba la sinagoga, aquí estaba la inquisición, o sea, que se puede perfectamente identificar. Estaba. Estaba. Con verbo del pasado. Con verbo del pasado. Estaba, pero desgraciadamente queda poco de eso. Así es. Gracias, Jorge. Mucho gusto haberme conocido y encantado. Y cuando necesitemos algún dato, ya sabemos a dónde he acudido. ¿Has escrito algo sobre la historia? Sí, tengo varios libros. La última fue precisamente sobre la Puerta de Toledo, como declaración del monumento nacional. Ah, que está declarado el monumento nacional. Efectivamente. Muy bien. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Jorge. Domingo, muy agradecido. ¿Dónde vamos a ir ahora, Domingo? Pues yo creo que lo que procede ahora mismo es saber el por qué Ciudad Real está construida aquí y no está construida en otro sitio, en la antigua Villarreal. Lo mejor sería que nos fuéramos al arco y desde allí averiguaremos el por qué Ciudad Real ocupa esta demarcación y no ocupa otra. No olvidéis que está hecho en una encrucijada de caminos. Lo comentábamos hace un ratito, Jorge. Eso me lo va a comentar allí en el arco. El camino real que pasa y tal. Lo hemos estado comentando allí en el arco. Lo he dicho, ¿eh? Gracias. Ayer la Puerta de Toledo. Adiós. 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 Es a lo que te decía Benito, ya estamos en la ermita de Santa María de Alarco. ¿Recuerdas el rosetón que vimos en la iglesia, en la portada del perdón? Un rosetón robulado, circular, con unos dibujos muy parecidos a los que tenemos aquí en Santa María de Alarco. Evidentemente, es prácticamente de la misma fecha cuando se debió de construir la semejanza hace pensar que quizás en las mismas manos que labraron este rosetón, posiblemente labraron también el rosetón que acabamos de ver allí en la portada del perdón de la iglesia. Y ya estamos en la zona, en el centro neurálgico de Alarco. Sí, la ladera de donde nos encontramos ahora mismo es donde se desarrolló la batalla. Y bueno, seguimos. Te enseño la cosita ahora. Bueno, Benito, y aparte de la curiosidad que hemos visto del rosetón, pues mira, ahí tenemos una imagen que es el Cristo de la oración en el huerto de Ciudad Real, que procesiona el Viernes Santo. ¿Y se guarda aquí? Se guarda aquí durante todo el año. ¿Efecto en la época de procesión? Porque la hermandad… Pues Ciudad Real carece de muchas parroquias y cada una de las imágenes están distribuidas, pues depende, hay por todas las parroquias de Ciudad Real. Es curioso que la oración del huerto no esté en la misma capital, no esté en la misma ciudad, sino en Santa María de Alarcos. Y la Virgen. La Virgen de Alarcos. Con su romería muy curiosa. ¿Qué hacen la romería? Efectivamente, desde Ciudad Real, desde San Pedro. ¿La procesionan por aquí, por el…? Viene de… Sí, sí, también por alrededor de la ermita también procesionan. Pero viene desde San Pedro, para la época de romería, y la traen aquí hasta… Y ya la guardan aquí, ya están aquí, hasta la cárcel. Durante todo el año. Muy bien, oye, me impresiona, me impresiona la ermita esta. A ver, no había visto yo y allí tenemos lo que hemos hablado en el artesonado de madera, pues aquí en aquella zona pues… No, y las curiosidades que hay con los arcos, con estas dimensiones y la armonía de todo lo que se está viendo aquí, los capiteles de cada una de las columnas, con sus labras distintas, haciendo representaciones de animales, de hojas, de plantas. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es el castillo. Sí, ahora sí que… Vamos a meternos ya en palabras mayores que hay… Hay hubo guerra, hay hubo guerra. Hay hubo guerra y hubo… A ver, el porqué… Hay hubo malo. Vamos a ver igual por qué. Tienes que explicar eso. El porqué Ciudad Real y Alarco, esto, qué coincidencia es… ¿Qué tiene que ver una cosa con la… Pues si te parece, nos vamos afuera y desde ahí… Ya me lo explicas. Te voy a más o menos, te voy a contar por qué Ciudad Real… Me quiero por qué Ciudad Real se llamó Villarreal desde entonces. Venga, vamos y regalamos. ¡Gracias! 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 Es que estamos en una de las atalayas más elevadas de la zona… La mejor zona defensiva del siglo XIII del Alameda. Bueno, y una cosa que me tiene a mí así un poquito intrigado… Domingo, desde siempre y ahora que tengo la ocasión te lo voy a preguntar… ¿Por qué una fortaleza aquí, que aquí era una ciudad… Se traslada a ocho kilómetros de Ciudad Real. ¿Por qué? Pues… Fíjalo, ¿por qué? Porque siempre se buscaba una zona más defensiva, un alto, un castillo… Esencial. Como está ubicado aquí Alarco, pero allí, ¿por qué? Cuéntanoslo. Pues por culpa de una batalla, por culpa de la batalla de Alarco. En 1195, Alfonso VIII le dio por batallar contra el imperio musulmán… Quizás antes de esperar refuerzos que venían de Navarra y le dio por batallar. Y aquí fue donde se encontraron las dos tropas. ¿Qué ocurrió? Que desgraciadamente para la cristiandad, una de las peores batallas que tiene memoria… Pues fue aquí en Alarco, se perdió. Y trataron muchos reyes de los posteriores de Alfonso VIII, incluso el mismo Alfonso VIII… Trató de repoblar. Pero ten en cuenta de que por toda esta zona es donde se desarrolló la batalla. Incluso el castillo, la fortaleza estaba sin terminar. ¿Dónde todas las bajas, todos los muertos, dónde enterrarlos entonces? En el sitio más cercano, incluso en los propios cimientos, en las excavaciones… …pues están encontrando restos humanos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, y desde la época que estamos hablando, se consideró un lugar maldito. Por muchas esencias de impuestos, por muchas prebendas que les diesen a los nuevos moradores… …que viniesen a ocuparse, pues era imposible. La gente en un lugar maldito no se asienta y más con las supersticiones medievales y todas estas cosas. ¿Y qué ocurrió? Pues que Alfonso X, que le pusieron el sabio porque tenía… Mucha sabiduría. Porque sabía mucho, ya que aquí no podía y que tenía que dominar todo el campo de Calatrava… …el poder de la orden de Calatrava… …pues pensó que dónde mejor que en Pozuelo de Don Gil. Porque allí paraba, situado en el Camino Real, pues allí hacía… …cuando venía con su esposa, violante de las campañas o de la visita por el Valle del Guadalquivir… …pues paraba mucho allí. Y allí ideó de crear Villarreal, ya que en Alarcos, por muchas prebendas que se le diesen… …era imposible. …la gente de entonces no entraba al trapo, no querían ir aquí. Entonces por eso se construyó allí Villarreal, que de hecho está en una llanura. Sí, sí. Porque aquí estamos en una atalaya defensiva y dice… Bueno, ¿y cómo, si se supone que seguimos batallando, cómo hacemos en una llanura en Castillo? Es muy difícil de defender. Bueno, pues porque quizás, o seguro, aquello no era en plan defensivo. No se construyó en una zona de defensa. De hecho, ya se batallaba mucho más al sur. Entonces, más que murallas defensivas, eran murallas económicas. Para cobrar los portazgos, para comercializar dentro… Pues para todo eso. De ahí viene Villarreal amurallado. Claro, por eso se construye la muralla. Y las puertas. Y las puertas, que al final se construyeron siete puertas, más la puerta del Carmen. Después, como ampliación para el convento del Carmen que se hizo a Estramuros, había unos extramuros y otros intramuros. Y, pero bueno, que de toda esta historia, quien mejor te puede hablar es el amigo Antonio de Juan, que es el que conoce sobradamente tanto la batalla. Está por aquí. Antonio, Benito. Benito, él es el conocedor del medio que me ha sido puesto. Te voy a preguntar… Quisiera preguntarte muchas cosas, pero en poco tiempo. Me imagino. Antonio, háblame sobre esta fortaleza. Bueno, estamos en un yacimiento que tiene una antigüedad bastante más amplia de lo que pueda parecer, de las Edad Medias. Se remonta a la Edad del Bronce y a la época ibérica. Hay una época de gran esplendor ibérico que desde ahora no vamos a hablar porque no es la pregunta que me haces. Justamente, de la época medieval, sabemos que Alfonso VIII decide construir una fortaleza. Entonces, lo hace justo en Alarco. En Alarco se está construyendo, justamente, se está construyendo una ciudad de nueva planta, con su muralla, su castillo, la reforma del castillo, su iglesia, todo ese largo, etc. Y estando en plena construcción, decía el cronista, no ha acabado el muro y no ha afianzado a los pobladores en el lugar, declaró la guerra al rey marroquí. Es decir, justo se produce un hecho de armas muy importante, que es la Batalla de Alarco. Batalla que va a enfrentar a Almohades, a cristianos, a castellanos, Almohades y castellanos, justamente en una liza importante. Como he oído comentar, parece ser que el que pierde es Alfonso VIII, y eso significó un parón para toda la repoblación de la zona y volver otra vez a Toledo, digamos, la frontera. El revés para la Orden de Calatrava también fue realmente importante. Unos años después, 17 años después de esa batalla, con motivo de la Batalla de las Navas, se reconquista Calatrava y se reconquista Alarcos. Sin embargo, a pesar de haber reconquistado Alarcos, donde el rey Alfonso VIII, una vez que lo recupera, espera al rey de Navarra y espera al rey de Alhor, en fin, está aquí más o menos diciendo que estaba aquí, donde se desarrolla una novela espléndida, que es La judía de Toledo, buscando una serie de explicaciones para la gente, pues, intentan repoblar Alarcos, pero fue en vano. Prácticamente no lo consiguen. Y, más adelante, un rey sucesor, que es Alfonso X, cede una carta a Puebla en una aldea, que es por suelo de Don Gil, y en esa aldea hay una carta, una carta de privilegios, que se le da a la ciudad y se dice, después que fui rey, fui en Alarcos y tuve voluntad de poblarlo, no pude. Y otros reyes que fueron antes que yo, también lo intentaron y no pudieron. Y para que la tierra no se hierme, no se pierda, fundamos la nueva villa en este lugar que se llama Puebla de Don Gil. Por tanto, sí que es una continuidad histórica de Alarcos. Sí, 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 Alarcos. ¿Y por qué se construye allí y no aquí? Bueno, pues, las condiciones, las condiciones de la reconquista han cambiado completamente. Es decir, en el siglo, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, la frontera está aquí. Este es un lugar fronterizo, con lo cual hay que, digamos, fortificar la zona y buscar la seguridad. A finales, a mediados del siglo XIII, 1255, cuando se va a fundar Villarreal, las condiciones han cambiado. Ahora, ya la, digamos, el desarrollo bélico está en el Guadalquivir, incluso ya más abajo. Y eso cambia completamente, cambia completamente toda la historia. Y esa es un poco la explicación de por qué se van a Ciudad Real. La propia Carta Puebla dice que porque es un lugar que no es salubre. Es decir, que es un lugar, digamos, doliente. Sí, yo creo que hay un poco la imagen de la pérdida de Alarcos, de la batalla de Alarcos, tiene mucho que ver también. O sea, que han sido mucho los, las vicisitudes que ha tenido. Está claro. Bueno, situándonos en el sitio, es muy interesante lo que me estás contando. Sí, a ver. Situándonos en el lugar que estamos. La batalla de Alarcos, ¿dónde se sucedió? Pero la batalla de Alarcos se sucede justo en el sitio que ahora mismo estamos mirando, que es entre Poblete, la localidad actual de Poblete, y Alarcos. Justo pegado a la ciudad estarían las tropas castellanas. Sí, sí. Y justo en el cerro que hoy llamamos de la cabeza estarían las tropas musulmanas, perfectamente distribuidas. Conocemos perfectamente la disposición. Morían por miles. Bueno, también se sacaran. Una batalla, se sacaran muchísimo las cifras, ¿no? Otra zona. Aquella zona. Aquella zona es justo el castillo. Es el castillo que está haciendo Alfonso VIII. El castillo seguramente es el que tiene un poblamiento más continuado de este yacimiento. Se conoce desde la época del bronce, pero sabemos que hay un castillo islámico que depende de Calatrava la Vieja. De Calatrava la Vieja, que era la capital islámica de la región. En ese sitio es donde Alfonso VIII va a restituir, va a rehacer prácticamente la antigua fortificación y está construyendo un nuevo castillo. Es verdad que como todo lo que está haciendo Alfonso VIII aquí en aquellos momentos se queda inconcluso. La batalla rompe, da al traste con todo lo que está haciendo. Y el castillo es lo que hoy vemos, tenemos una torre pentagonal en proa, es decir, está, digamos, proyectando y haciendo allí y desarrollando todas las nuevas técnicas de la época. Sí, sí, situándonos. A ver. La zona esta que vemos aquí. La zona, es que el enclave de Alarcos, el por qué está Alarcos aquí, es porque es un lugar estratégico de primerísimo orden desde tiempo inmemorial. Eso te iba a decir. Justamente porque tenemos el río Guadiana. El río Guadiana. Y el río Guadiana se estrecha en un pequeño punto que es el puente de Alarcos. Este, por tanto, es un cambio. Aquí se cruzan, aquí se cruzan dos vías muy importantes. Las que vienen de Andalucía, por ejemplo, el camino de Córdoba a Toledo, el antiguo, el califal, que viene desde la zona de Córdoba, viene por el puerto del Mochuelo, llega al Valle de Alcudia, cruza, cruza, cruza. La Vía de la Plata o lo que sigue llamando. Aquí tiene un punto importante. Ahora mismo está muy cerquita de aquí y continúa por Malagón hasta el río Algodor y del río Algodor a Toledo. Vaya, para no desviarlo, la línea del AVE actual. La línea del AVE. Ese es el camino de Córdoba a Toledo. Yo el otro día, cuando hice precisamente eso que digo, esta es la Autovía de Andalucía. No, no, no. Porque era la que unía. La línea del AVE. La línea del AVE es el antiguo camino de Córdoba a Toledo. Y luego había otro que va cambiando con el tiempo, que es el que es justo viniendo, que es por donde vinieron el día de la batalla, por donde viene Almanzul, que es justamente por el puerto del Muradal. Al lado del actual puerto de Espeñaperros. Y desde allí también se encaminan hacia aquí. Y luego desde Alarcos se bifurca, uno por Malagón, que es el que dije, y el otro por el sitio donde me has preguntado. El camino que va hacia los montes de Toledo, que va a Toledo por los montes. Donde tenemos también una serie de fortificaciones importantes, como es Piedra Buena, como es Puerte de Abrán, como es el Castillo del Milagro, San Martín de Montalbán, todo un largo, etc. Se fortifican las dos. Y esto que tenemos aquí, aquí a la derecha, este es el exterior de la ermita. Bueno, la ermita, hoy ermita, pero yo estoy convencido que era la antigua iglesia de Alarcos. Entonces es una iglesia prácticamente de repoblación. Se construye a finales de 13, principios del 14. Yo creo que estaría construyéndose, sería una parte más de lo que se está construyendo. Y sí que es la imagen, digamos, el hito que va a quedar después de la batalla. De hecho, en torno a la iglesia, en torno a esa ermita, va a haber un poblamiento que tenemos conocido por las excavaciones en los siglos XIV, XV y XVI. Y luego, pues ha pasado por toda una serie de incidibles, como suelen ocurrir con estos grandes edificios. Ya te decía, Benito, que Antonio es erudito en la batería. No podríamos haber encontrado mejor día. No, claro, mejor día, pero esto es para hablarlo más detenidamente. Sí. Lo que más he instruido mucho, y yo lo único que me queda es agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Es, digamos, una pincelada más de nuestra historia. Una pincelada de nuestra historia. De nuestra historia. Pues muchas gracias, Antonio. Venga. Y agradecido. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Bueno, Benito, ¿qué tal te ha parecido la mañana? Te ha gustado los orígenes de Ciudad Real, medianamente se han quedado. Medianamente, me he quedado con las mieles en los labios. Porque te ha sabido a poco. Igual que tú, Nino. Te ha sabido a poco. Pues ahora vamos a degustar otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Vámonos a Ciudad Real, al Sancho, que allí nos van a agasajar con algunos platos típicos de Ciudad Real también. Sí, es bueno porque, ¿sabes? Llevamos un día, un poquito, un día. Sí, hay que hacer una paradita en el camino. Subiendo aquí y todo eso. Así que, vámonos para allá. Venga, vámonos para allá. Bueno, Benito, ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Al Sancho, uno de los restaurantes de comida típica más que hay que recomendar a cualquiera que viva el Trio Real o a cualquiera que esté de paso. Porque los platos típicos que tienen aquí los hacen a conciencia. Y además son Manuel, el dueño y sus socios son súper acogedores y van a atenderte de escándalo. Cuando tú me has traído aquí será con algo. Hay que hacer un buen coche. Y luego van consonancias la calidad con el precio. Y si no son precios desorbitados, para nada. Bueno, pues ya, tenlo en el estómago ya. Pues vamos a darle que ya ha llegado. A ver si nos da una perita. Venga, vamos a traer ya. ¿Qué pasa usted? Mira, ¿por qué está donde? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Manuel? Muy buena, Domingo. Alegro de verte. Lo digo, digo. Mira, aquí hay un amigo. Benito. Manuel, Benito. El dueño del local. Pasa por aquí. Somos dos dueños, cocinero y camarero. Cocinero y camarero. Mira qué bien. Es que me ha hablado muy bien. Me ha hablado él muy bien y digo, dice, te voy a llevar un sitio donde vamos a comer una comida típica manchega y nos van a atender muy bien. Muchísimas gracias. Así que... Pues somos un local que llevamos ya 14 años trabajando en la cocina castellana manchega. Platos regionales, gachas, migas, asadillo, pisto, elaboramos paté. He trabajado mucho en la caza, que aquí en la zona de Ciudad de León no sé si no caza. Ajá. Y bueno, pues gracias a Dios nos va muy bien porque a la gente le gusta comer lo clásico bien cocinado. Ajá. Y entonces pues me gustaría que probaran nuestros platos, las tapitas que ponemos aquí, que vean cómo cocinamos. Y darlas a conocer porque, por supuesto, que es que es un menú que además es un restaurante. No deja de gustar. Fíjese la curiosidad porque en esta urbanización hay 2.000 personas viviendo y hay muchos niños pequeñitos y muchos niños pequeñitos dicen, papá, vámonos a tomar las gachas al don Sancho. Les encanta las gachas que hacemos. Es algo curioso, pero es la realidad. La Domingo que me ha dicho, vamos a ir a un sitio donde es el referente de la provincia. Sí, la gacha manchera y bueno, pues la verdad que tenemos mucho éxito. Entre ellos el lechazo que hacemos, cocinillo, la perdiz, el lomo de ciervo, todo tipo de caza. Y luego, perdona, luego al entrar he visto que además va a inconstruir que tenéis un menú que no es muy caro, ¿eh? No, la verdad que es. Y el menú y luego el plato variado ese que tenéis, los platos combinados. Lo bueno que tenemos, que es que tenemos, es decir, la persona que quiere comerse un montado, si vale 2 euros, hasta la persona que se quiera gastar 40, 50, 60 euros por persona. O sea, nos acogemos a todo. Hay un menú del día de 12 euros, un menú del día de 18, de 23. Pero buscamos todo tipo de clientes. El señor que viene con muchas ganas y va con prisa, que es el ejecutivo, quiere un sándwich, quiere un montadito y quiere algo rápido. Pues está todo... Al igual que el que quiere quedar bien con gente que viene de fuera, que nos ocurre mucho, que quiere quedar bien con sus familias y nos encargan el lechazo, el cochinillo, nos encargan platos regionales, pues nosotros estamos aquí para ello. Al igual también se puede gustar como una tapa a diario de gachas, una tapa de migas, en la barra, con un vinito, siempre. O sea, que la poner en aperitivo lo va a degustar. Los callos, las gachas, las migas. Y eso la verdad es que la gente le da, tiene mucha gente. Y se va a cerca de donde yo vivo, si no... Pues vamos a por usted, lo traigo. Pues nada, bueno, bueno. Yo puedo dar fe de ello porque durante la época de Semana Santa... Me ha hablado muy bien, amigo. Ya soy de la Santa Santa y en las épocas de montaje y cuando hay que venir aquí, que me salimos de aquí de reglao. Me ha hablado, me ha hablado, sí, por eso me traigo. Somos muy bueno. Y de tapa, de comida, de lo que quieras. Pues vamos a degustar. Y además me has dicho que tienes un socio. Sí, Ángel, que es el cocinero. Ah, sí, pues me gusta. El alma del restaurante, sin cocina no tenemos nada. Por supuesto, por muy simpático que seas tú y muy buenas ofertas que tengas, si no hay buena cocina... Es el secreto. Pues se viene el corazón. Pues si te parece bien, voy a visitar, por lo menos visitarle y conocerle. Se lo va a agradecer. Y hacerle una pregunta. ¿Pasamos la cocina? Que es lo íntimo de un restaurante en la cocina. Me ha dado permiso. Así que puede pasar. Venga. Hasta ahora. Pasa. Bueno, Ángel, me he colado aquí en la cocina, sin permiso. Me ha buscado tu socio, Ángel, y me ha dicho que erais socios del restaurante. Justo culpa de la cocina y el del resto de relaciones públicas. Ahí está. Socios, pero compartiendo el trabajo. Sí, 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 claro. ¿Cómo se lleva el restaurante? Bueno, bien. Ahora la verdad es que está la cosa un poquito más tranquila. Pero bueno, ahí vamos luchando. La cocina aquí en cualquier punto de España. Eso es general. Entonces hay que llorar con un ojo nada más. Ahí está. Bueno, cuéntame, ¿a ti te gusta la cocina? Hombre, ha sido el trabajo que siempre he hecho de toda la vida. Desde que empecé no quise estudiar y a trabajar en las cocinas. Y ya llevo ya pues casi casi 40 años en las cocinas. O sea, que sabes preparar unas gachas, que sabes preparar unas migas. Ahí está. Cocina manchega, cocina nacional, internacional. ¿Con qué plato te encuentras tú más juntos para cocinarlo? Hombre, ahora que estoy aquí en La Mancha me gustan los platos manchegos. Más que otra cosa para darles un poco a conocer también a la gente que viene de fuera y tal. Pero como he estado en muchas cocinas, pues he cocinado por el del foie que es francés a los arroces que son más mediterráneos. Y ahora pues estamos con las cazas, mumanchegas y todo lo que habéis visto ahí fuera. Todo lo que habéis visto ahí fuera, sí, que me ha impresionado. Y además con los platos, los platos muy económicos. Bueno, mira, una cosa que te voy a decir. Cuando viene un cliente a comer al final, a evitar vuestras delicias, ¿cuál es el plato que más os solicita? Quizás la caza, en general la caza. Ah, la caza la trabajáis mucho. La caza sí, lo que es la perdiz, lo que es el ciervo, lo que es el paté de perdiz, la caza. Y luego después, pues también las hachas, las migas, listos, de todo un poco. La verdad es que viene... Sí, sí, la gente como ya lo oyen en toda España y sabemos en cada región, lo que se cocina, ya vienen con su cosa ya de... Bueno, pues a ver si voy a la mancha y pruebo las hachas manchegas. Y ya te lo preguntan. Y como va de boca en boca, pues yo he venido aquí porque un cliente vuestro me ha dicho ves a este sitio, Benito, que vas a ver cocina manchega. Bueno, pues Ángel, que felicidades. Pues nada, que te vaya bien. Que no te quiero molestar más porque veo que estás muy liado aquí, estás muy liado. Trabajando. Y trabajando, no quiero molestarte. Venga, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué haces? Manuel, vengo de la cocina y la verdad que va a causar sensación. He visto a tu compañero, tu socio, compañero, el alma de la cocina. Es lo que hemos comentado antes, si no hay una buena cocina, no hay un buen restaurante. Está claro. Así que os felicito. Y además, muy bien, muy curioso y además muy centrado, muy centrado en lo que estás haciendo. Es un gran profesional. Es un gran profesional. Sabiendo lo que ha hablado. Hablo un poquito con él, pero lo puedo ir de otro lado y digo, sabes lo que estás hablando. Sí, sabes lo que haces. Benito, le hemos preparado un repertorio de tapitas nuestras, para que vean, le explico lo que hemos hecho. Bueno, pues me serviría de ese bielo que nos están viendo. ¿Sabes lo que me gusta también? Es el símbolo que tienes ahí de esa mujer bailando las manchegas. Sí, sí, está muy bien logrado y además que yo como soy un folclórico me ha llamado mucho la atención. Sí, señor, los tenemos a los tres. Sí, 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 sí. Bueno, pues explícame lo que tienes aquí preparado. Esto es la gacha manchega. Benito. Sí, la típica gacha de huevo. Esto es harina de almorta, es como un garbanzo, es una legumbre, ¿vale? Se tritura y esto viene de los tiempos ancestrales, cuando la gente pasaba hambre, que no todo el mundo podía comerlas. Sí, sí, perdona que te corte, perdona. ¿Sabes cómo le llamamos a esta harina? Pitos. Exactamente. Porque los que nos están viendo sepan relacionar a la harina de pitos. Exacto. Bueno, pues esto simplemente es un buen aceite de oliva virgen extra, con sus ajos, su panceta, su chorizo, su pimentón dulce, su pimentón picante, un poquito a gusto. Y sonfreír todo y la harina, sin pasar de sonfreír. Y luego tener agua calentita al lado y agregar agua y espesar. Ir espesando hasta que coja. ¿Agua normal o es un caldo ya preparado? Agua normal, porque ya suelta su panceta, el chorizo, ya suelta el sabor que tiene que darle. Correcto. ¿De acuerdo? Y el pimentón, un buen pimentón, de nuestros pimientos de aquí machacados. Sí, sí, naturalmente, que los cuelga mi padre, un pimiento seco. Bien, que se ve. Y ya está. Ponerlo bien de sal, rechicitar de sal y ya está. Y eso está buenísimo. Bueno, pues nos vamos al siguiente. Esto es asadillo. El asadillo se hace con los pimientos de la huerta rojos y tomates. Se asan todo en el horno, el pimiento y el tomate. Una vez que se enfría, se quita la piel, se pica, se mezcla todo con su aceite de oliva, su comino, su ajo y su sal. No lleva nada más. Todo machacado y luego se le puede añadir una yema de huevo machacada, cocido, huevo cocido con machacada. Y entonces le da un sabor más peculiar. Y es un plato exquisito. No lleva nada más queso. Y muy manchego. Correcto, por supuesto. Nos vamos a las migas. Las migas pueden ser de dos formas. La del pastor, que a la media vuelta son, y la del gañán, que hasta la media no está. La que siempre se ha dicho, sí. Claro, una tarda más que otra. Bueno, pues esto es pan. Antiguamente la gente lo que hacía es picar el pan porque daba pena tirarlo. Era una cosa que era muy valiosa, que había poca. Lo picaban, lo guardaban. ¿Y qué hacían con él? Pues que luego lo humedecían con agua. Y hacían un sonfito con torresnos, con su ajo, con su chorizo, se sonfría todo. Y se le añadía la miga y se daba vuelta, se daba vuelta hasta que la miga se cocinaba y cogía el sabor de la pringa del chorizo, de la pringa de la panceta y salía la miga. Y luego con un buen huevo de corral, por encima. Y los colnachos, que son los pimientos secos, por encima. Cuidado, que es lo que antes yo he dicho. Sí, la uva y todo eso que lleva... Sí, claro. En tiempo de uva, pues... Sí, sí, se comía con uva. Con uva. También se puede comer con melón. Un buen melón de piel de sapo, de aquí, de los que criamos en la zona, que es tan exquisito. Y bueno, nos vamos al plato estrella, pisto manchego. Pisto manchego conocido ya en el mundo entero, vamos. Es universal. Correcto. Más de lo mismo, en vez de pimiento y tomate asado, es frito. Se pica todo, se sonfría en aceite hirviendo fuerte en aceite de oliva y se hace todo frito. Al contrario que el asadillo que es asado. Y simplemente ya aderezar. Bien de sal, que está un poquito fuerte, pues se le pone un poquito de azúcar para contrarrestar la acidez. O sea, que es una cosa muy importante, esto que me acabas de decir. Si está un... o es en el asadillo nada más. Si un producto que está guisando sale un poquito de salón, se le añade azúcar y contrarresta un poco la... No salado, sino fuerte de acidez. Fuerte de acidez. Con un pelín de azúcar, con un pelín de azúcar se le contrarresta. Es diferente lo que yo he entendido antes. Eso es. Y luego, pues el típico huevo frito encima. Aquí se puede echar muchas variantes. Se puede coger unas buenas magras de cerdo troceado, frito y juntarlo con el pisto. Y eso está de muerte. Eso ir a la baja de la maceta me es con lo que mejor entra en la barriga. Vamos, sin duda. Sí, sí, se las inventó para todos los días. Y bueno, pues esto es lo que hemos preparado en un principio para que vean lo que... Bueno, y una cosa que me está causando, es que cómo me estás explicando esto tan detenidamente. Por decir así, si tú no eres cocinero. Sí, sí, soy cocinero. Eres, se puede decir, el metre. Soy cocinero. He hecho mis pinos en cocina hasta bastantes años. Ah, por eso me ha detallado. Pero por circunstancias, pues somos dos cocineros. Ángel está dentro, que es más profesional que yo. Ajá. Y hace mejor las cosas que yo. Y yo estoy fuera, que sé defenderlo. Aparte de venderlo, se explica al cliente la composición del plato, que es fundamental. Porque claro, no te puedes vender un lechazo asado sin saber qué ingredientes llevas. Sí, sí, sí. Es un error por parte. No de que ya, independientemente de que sea cocinero o no lo sea, tú debes de saber qué es lo que vendes. Y qué ingredientes llevas. Entonces, me encanta la cocina y sé todo. Luego, aparte de eso ya, para terminar, porque veo esto que me está llenando los ojos. Aparte de eso, he visto que es vuestra dedicación. No dedicación, sino vuestra facilidad que tenéis para la carne de caza. O sea, que es vuestro plato más original en la carne de caza. Sí, vamos a ver. Podemos hacer galeanos perfectamente, que muchas veces los hacemos. Lomo de ciervo. Metemos muchísimo lomo de ciervo. Pero bueno, le hemos dado una variante un poquito más vanguardista, con salsa de arándanos, ¿vale? Que va muy bien. A un cliente que le gusta la carne de caza puede venir a degustar la carne. Y otra cosa que he visto, hay unos clientes antes al entrar, que están pidiendo un cordero asado. Lechazo. Lechazo. Eso es, eso es cordero lechal. Hablamos de un cordero de 4,5 kilos, 5 en canal. En canal, sí, que eso es una maravilla. Eso es seda, eso es... Y ya está. Eso es asado con agua y sal en fuente de barro. Eso y un niño sin dientes de 4 meses se lo puede beber. No, se deshace en la boca. No lleva ningún tipo de ajo ni aditivos, porque el sabor que da el lechazo de aquí de Castilla-La Mancha es espectacular. Sin desmejorar los demás. Pero eso sí, está bueno espectacular. Bueno, pues vamos a degustar esto que nos has preparado. Y aparte una cosa, Benito. Otra anécdota es que estamos en el centenario de la declaración de la Puerta de Toledo como monumento nacional, por alrededor de los 13. Estamos todavía en el centenario. Ah, sí. Y Ciudad Real, aparte de tener unos restaurantes como el de Manuel, espectaculares, pues también tienen buena repostería. Y también nos han ofrecido una tarta con el dibujo de la Puerta de Toledo, en conmemoración de los 100 años de declaración de monumento nacional. Ah, mira qué detalle. Curiosidades, ¿no? Nos hemos juntado en el centenario de la declaración de la Puerta de Toledo, que fue donde empezamos a vernos tú y yo esta mañana. Sí, sí, sí. Así que agradecer a todo el mundo. Hombre, agradecer. Y esto es un homenaje a la... Efectivamente. Va por ella. Va por ella. Va por ella. Por Ciudad Real. Porque fue el inicio de lo que hemos hablado antes. Así empezó... Villarro. Empezamos esta mañana. Sí, y terminamos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Ha salido en televisión ahora? Bueno, Domingo. Espectacular, Benito. Esto ha sido... No te engañabas, ¿eh? No, no. Además de verdad, todos los platos que nos ha presentado, nos lo hemos comido, además, todos. Además, mira, me queda este poquito. ¿Y sabes con qué lo voy a preparar? Con este panecito que queda aquí. Voy a mojar una sopa y ahora me lo como. Y ya para terminar, lo que sí quiero hacerte, un regalito. Vamos a hacer un brindis, ¿eh? Y ya te voy a hacer yo también para que veas que tú has tenido el detalle de la tarta. Y yo, mira, espérate. Primero vamos a hacer un brindis, ¿eh? Por Ciudad Real, por Castilla Mancha. Y por este restaurante tan bonito que nos ha acogido una maravilla. Y estos manjares que nos han puesto aquí. Este se lo merece. Y decirle a todos los ciudadareleños, cuando pasen por Ciudad Real, o todos los forasteros, se pasen por este. Que aquí van a encontrar platos trípicos manchegos. Así que vamos, trate. Y se me olvida. Se me olvida que yo tengo muy mala memoria. Mira. Hombre, muchas gracias. Este es un pañuelo de hierba. Este es el símbolo de ser un buen ciudadareño. Ya este es mi bautizo como manchegos. Ya voy dejando de ser andaluz. No creas que yo se lo regalo a mucha gente. Muchas gracias, bonito. Así que enhorabuena y que sigas escribiendo. Yo tengo otra sorpresita para ti. ¿Ha visto esta bolsita que me ha acompañado todo el rato, que me tenía ya un poco mareado incluso con el viento? Mira, te iba a haber dicho yo, digo, me has acompañado en la mochila y todo el programa ha sido con la bolsa. ¿Qué significa esto? Te lo iba a haber preguntado, pero por cortar, digo, no va a ser que sí. Yo también me acuerdo de ti, de verte en televisión y el otro día paseando por el centro me encontré con una tienda, un escaparate, se llama El Pandorguito, la tienda. Y me encontré un detallito que digo, seguro que le gusta. Mira. ¡Oye! Sí, ustedes, qué detalles, he tenido un amigo Domingo. O vas a tener un amigo para toda la vida. Este es el principio, el principio de un gran romance, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, lo he dicho, Benito. Encantado, un placer estar un rato contigo y desde el principio hasta el final. Hasta rabo, totoro. Bueno, pues ya tengo un amigo. Bueno, que yo, ¿qué quieres que hable de ti? Pues muy bien, porque nos has atendido de maravilla, nos hemos comido todo. Yo hasta ahora, pues un poquillo que me lo voy a terminar. Ahora ya, como estamos fuera. Como en su casa. Le agradezco la visita. Muchas gracias. A él, un placer. El culpable es este, este es mi asistir, mi asistirón. Donde él me ha llevado, allí ha ido el mochilero. Pues aquí tenéis vuestra casa y de los amigos y quien quiera venir a verlos. Encantado de recibirles y darles nuestros mejores... Muchas gracias. Malhares, Malhares. Lo mejor es obra de arte, como diría yo. Esto es obra de arte. Eso es obra de arte. Y esto no hay que renunciar a esto. Nunca, nunca hay que olvidar los principios. Eso está claro. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Adiós. Hasta luego.